A partir de este momento, prepárense a disfrutar del mejor sonido, la mejor iluminación y el mejor show de mezclas al estilo de los grandes, con Tani Music, Display, disfrútenla. Censar Vázquez, el manager, propietario. Si me acerco a ti, no hay respuesta no, y el amor no tocó, nuestra puerta y yo, puse todo de mí, pero llegó el adiós, porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo. Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia. Tani Music, el Display número uno de Venezuela. Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no seré tu blanco de amor, y mucho menos un anónimo. Tani Music. Tani Music. Tani Music. Solo has tenido mirada. La Excelencia. Música. Era un lunes, por la tarde, te encontrabas en la playa. Yo pasaba a tu lado, no llamaba tu atención. En silencio yo insistía, mi energía tú sentías, y de pronto nuestras miradas fijamente se encontraron. Bastó una mirada, y que te amabas, no faltaron palabras, para saber que te amabas. Bastó una mirada, de que eras mía, fue un momento tan bello, difícil de olvidar. Deja que falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí, te necesito junto a mí, si no no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser, hasta volverme, nada DJ, DJ, Censar Vázquez, Censar Vázquez Y va cambiando por momentos mi ser, hasta volverme, nada He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Nos adentramos a la década de los noventas Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chupar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Habitación a media luz Solito, solo, tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Aquí está Tani Music Peace Play Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme De ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En a todas Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en piel De eso de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Adelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Honey Music Será que se te olvidó O acaso que no querías Display Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Tampoco en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene Perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord Cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Tampoco en melancolía Y yo estoy solo en la vía Y yo estoy solo en la vía La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo estoy solo en la vía Yo que creí que el amor Rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord Mi récord Cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos en calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo te da descontro Se desapareció Y solo te da descontro Lo que queda de este amor Descontro Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Que queda de este amor Descontro Si todo era mi idilio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero entrar en tu cuerpo En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero entrar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mirando cosas viejas Mirando cosas viejas Ayer un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más derrides Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Tenía la expresión Abierta y clara Y el corazón En plena primavera Su amor Su amor Fue por mi vida Como una bala perdida Y el destino Me obligó A que la siguiera La noche La noche le prestó Negro a su pelo Y el mar verde Esmeralda Su mirada El fuego De su aliento Se clavó En mi pensamiento Y después Me fue imposible Ya olvidarla Por lo que has hecho Yo quisiera Desprendearte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustento Y miente Para no gritar Que aún Te quiero Pura salsa Pura salsa Pero de la buena Pero de la buena Con Con Tani Music Mezclo en su vida Nuevas compañías Y nunca tomo en serio Mis fileras Prendida En mil engaños Comentó Abajarme El daño Si no supo Era el fin De la escalera Un día La encontré En primera plana Del magazine Lo más Exil del año Mostrando Sus encantos A la mirada De tanto Si dejando Dime un sabor A desengaño Por lo que has hecho Yo quisiera Desprendearte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustento Y miente Para no gritar Que aún Te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera Desprendearte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar De alguna manera Yo quiero estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor Que el suave calor De tus besos Si De lejos yo te miro Y te ves Intocable Cuando me acerco Te siento irreal Parece que entrara En un trate total Así Me gusta Te quiero Te amo Mujer De mis sueños Quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal Colocándote los mejores temas De la salsa Aquí está DJ DJ César Vázquez César Vázquez Quiero salir del trance En el cual yo me siento Y poder vivir Una realidad Para siempre estar contigo De alguna manera Quisiera estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor Del suave calor De tus besos Si Me gusta Te quiero Te amo Mujer De mis sueños Quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal Como te amo Si Si Me gusta Si Si Te quiero Y cuando estoy contigo Me siento en un sueño Me siento irreal Si Si Me gusta Si Si Te quiero Saboreando tus besos Si Yo me siento Vibral Acércate Y siente la calidad En audio profesional Tani Music Display DJ César Vásquez El manager El manager El manager Sabes Hoy quiero cantarte De nuevo esta canción Para celebrar Lo felices que hemos sido Todos estos años Amanecer así Como en el mismo cielo Cansado pero del mejor humor Al lado de que quiero Mirándola sin ver Oírla sin oírla Dejando que los cuerpos Piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual Coincidencia genial Casualidad Estaba deseando Por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte Que no sabría decirte con palabras Cuanto te quiero Que no sabría decirte con palabras Que no sabría decirte con palabras Después de tanto tiempo, justifica el insomnio de un mes, y mejor siempre tú lo ser. Menos mal que al final somos tal para cual y todo va. Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil. Tú conmigo agiganta dos cuerpos, y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. La penura juega con tu piel, y tus ojos tienen brillo loco. Nos sorprende un nuevo amanecer, y sentimos nuestro tiempo corto, y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro, y no logran desagurarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Estás bajo el control de Tani Music, más allá de tus emociones. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Tani Music. Amiga, déjame decirte todo lo que siento, que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Amigo es un amor voraz que crece como el fuego. Amiga, yo no quiero, si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores A mi va yo le siento celosa hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Cariño sí Somos de Comaná Específicamente del estado suje Que locura fue fijarme justo en ti Y si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y tu boca enredada con la mía Y tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Pero son los sueños ¡Ay! ¡Ay! Amigas, tú quieras ¡Cómo me tienes! Tani Music Tani Music Con un sonido nítido e impactante Con la más alta fidelidad del mundo Si accedieras a mis reclamos Aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus temerañas Te beneficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Decídete! Tani Music Display Un universo de música totalmente digital Te enseñaré lo que es un amor 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 Gracias por ver el video.